Cuba Información Nos encontramos en La Habana con una gran amiga, con la periodista Lídice Valenzuela. Buenos días Lídice. Buenos días. Lídice Valenzuela, una periodista con muchos años de experiencia, de trabajo en la agencia cubana de noticias Prensa Latina, corresponsal y enviada especial a varios países de América Latina y Europa a lo largo de todos estos años. Y vamos a hablar sobre un libro que acaba de presentar, que acaba de ser editado en una editorial de Barcelona, Icaria, su libro Un paseo con Gabriel García Márquez. ¿Qué se encuentran los lectores, las lectoras, al poder leer este interesante libro Lídice? Bueno, te diré que lo primero creo que sí es un paseo con Gabriel a través del Caribe colombiano, porque en este libro y después de un recorrido por las zonas donde él de joven estaba, visitaba y encontró la génesis de sus personajes, pues yo lo volví a hacer de alguna manera y me fui a pasear con él, a ver a toda la gente que él vio, a ver a su familia, pude hablar con su madre, sus hermanos, sus primos, sus compañeros dan danzas. Tú sabes que Gabriel era un amante loco del vallenato hasta el último día de su vida. Y bueno, pues estuve con músicos vallenatos y con todo el espíritu realmente que dio la posibilidad de que él con su magisterio, con ese gran magisterio, ese gran talento que tenía y esa capacidad de asombro que otros no lograron captar, pues hiciera 100 años de soledad. Una novela que yo leí muy joven y que me tenía profundamente intrigada precisamente por eso que te estoy hablando, porque yo decía, caramba, ¿cómo una persona puede partir de la nada? Eso tiene que estar en algún lugar, eso tiene que estar en las aguas del río Magdalena, eso tiene que estar en la Sierra de Santa Marta, eso tiene que estar en Cartagena de India, eso tiene que estar en todo el Caribe colombiano, porque Gabriel, como tú sabes, era un Caribe. De verdad, de pura cepa. Por eso se sentía también en Cuba, porque era el Caribe. Incluso una vez, una vez, una anécdota muy linda, Juan Bosch lo fue a visitar allá a donde él vivía en España y Juan Bosch se monta en un taxi y el taxista resulta que era latinoamericano. Y empezaron a hablar y le dicen, bueno, ¿y tú de dónde eres? No, yo soy de Dominicana. No, ¿y tú de dónde eres? No, yo soy peruano. Bueno, y después Bosch le dice eso a Gabriel y Gabriel le dice, no, Juan Bosch, estás equivocado. El problema es que el mar nos une y todos somos caribes. Y así, bueno, pues, te digo, la vida de Gabriel se dio en el Caribe todos sus primeros años. De ahí por eso fue que me fui a hacer este libro. Tienes el honor, le dice, de ser la única periodista cubana que ha podido entrevistar a Gabriel García Márquez, una persona, bueno, pues que es conocido, que huía de las entrevistas, ¿no? Es cierto, es cierto. Yo creo que fue un problema de mucha suerte, de mucha empatía entre colegas y de un hombre que, de una sencillez extraordinaria, porque el que conoció a Gabriel sabe que nunca dejó de ser, en realidad, un hombre pobre, a pesar del dinero que tenía, a pesar de la fama que tenía, a pesar de todo, era, ante todo, periodista y solidario con sus colegas. Entonces nos encontramos por pura casualidad, nos presentaron, surgió la conversación, alguien, incluso, ni salió de mí, porque yo sabía que él no daba entrevistas para que iba a quemar mis naves, le dijo, ¿pero por qué no le haces una entrevista a García Márquez? Y él me miró así y me dijo, bueno, ¿y por qué no me haces la entrevista? Digo, bueno, pues yo encantada, ¿cuándo se la hago? Mañana. Y él mañana se convirtió realmente en varias noches de trabajo en su casa, donde él vivía aquí, una casa de protocolo, a la cual yo asistía y, pues mira, pude realmente cumplir el objetivo de mi entrevista, que era fundamentalmente la fundación de nuevos cines, que él acababa ya de tomar la presidencia, pero también pude adentrarme en el ser humano. Bueno, realmente una persona, te digo, extraordinariamente sencilla y sensible, un hombre muy sensible, lleno de anécdotas, lleno de anécdotas. Me acuerdo que una mañana yo llegué a su casa y, bueno, pues empezamos a conversar y de repente me dice, ¿tú no sientes olor a mar? Digo, bueno, Gabriel, yo decía, ¿y esto de dónde vendrá? Y era que estaban poniendo en una radio cubana marea baja y él ya estaba montado en su imaginación y él estaba oliendo mar, él estaba oliendo qué sé yo, la costa, porque siempre tenía aquello del mar del Caribe. Era una cosa que lo acompañaba, igual que el vallenato, en cualquier lugar que le estuviera del mundo. Gabriel García Márquez, bueno, pues un gran amigo de Cuba, de toda la vida, un gran amigo de Fidel, sin embargo, a comienzos de, bueno, los primeros años de la Revolución, año 1961, tiene un cierto encontronazo incluso con la agencia prensa latina. Bueno, cuéntanos un poco cómo ocurrió aquello y luego cómo, de alguna manera, Gabriel García Márquez supo superar todo eso por la gran amistad y por la gran solidaridad que tuvo siempre con la Revolución Cubana. Bueno, mucha gente se ha preguntado cómo es posible que Gabriel, siendo yo periodista de prensa latina, me hubiera dado una entrevista. No sé si sabes que cuando la agencia se funda, vinieron muchos jóvenes latinoamericanos a formar parte de su personal. Y entre la gente que dejó todo para dedicarse a esta nueva propuesta que nos trajo Jorge Ricardo Mancetti, el argentino que había entrevistado a Fidel en la Sierra Maestra, uno de los que dio su paso al frente fue Gabriel. Y Gabriel primero trabajó en la oficina de Colombia y después lo mandaron a la corresponsalía de Nueva York con sus familias. Entonces, mira, eran años muy convulsos prácticamente en los principios de la Revolución. No fue solo Gabriel el que tuvo una ruptura con prensa latina. Entró en la agencia un equipo de dirigentes que hicieron que Mancetti renunciara. Aunque Mancetti después volvió cuando Playa Girón, a petición del Che, a cubrir la batalla de Playa Girón. Pero a Gabriel y a muchos otros más les mandaron sencillamente mensajes de despido. ¿Tú te imaginas lo que es para un corresponsal de una agencia de noticias pobre que empezaba estar allí con dos niños pequeños y una esposa y que de repente te digan, bueno, te quedaste sin empleo? No hay más. ¿A Gabriel García Márquez le pasó esto? Le pasó a muchos otros. Y Gabriel realmente no entendía aquello. No lo entendía. Yo tuve la oportunidad de entrevistar allí en Cartagena a Fuenmayor, que fue además de su mentor intelectual, un amigo de toda la vida. Y Gabriel lo llamó y le dijo, mira, estoy con este rollo en Nueva York. Tengo que sea que llegar a México. Mándame dinero que no tengo un medio. Y eso fue verdad. Eso no es que nadie lo haya sacado de su imaginación. Él pasó momentos muy amargos y de ahí, bueno, pues se fue. Ya después vino a La Habana a ver qué había pasado, porque no se explicaba. Lo que había pasado era que en aquella confusión, te digo, hubo una racha de sectarismo absoluta que los fundadores se fueron. Los votaron. Los sacaron. Le quitaron los documentos. No hay nada, no había nada que los uniera a aquella agencia. Y Gabriel sencillamente se sintió muy afligido. Se sintió como que lo estaban tratando de tercera clase, ¿no? Como una persona que no era amiga de Cuba. Y realmente él dijo que con prensa latina no quería oír hablar más nunca de esa agencia. Algo que no tiene absolutamente nada que ver ni con su siempre solidaridad con Cuba, siempre su amistad, no solo con Fidel, sino con otros dirigentes del gobierno cubano, que, por ejemplo, el mismo Fidel le hizo prácticamente realidad su sueño de crear una fundación de nuevo cine aquí, latinoamericano, de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Él es un hombre que ayudó mucho a Cuba en todos los sentidos, con su pluma, con su presencia, con su prestigio. Yo creo que lo de prensa latina fue un episodio, un episodio para él trágico. Además, como él era tan, a él le gustaba tanto exagerar las cosas, él llegaba a cualquier lugar y decía, me votaron de prensa latina. Yo no quiero saber más nada de esa gente. Incluso hubo intentos de acercamiento con él y él nunca los aceptó. O sea que siempre él tuvo ese resquemor por una tragedia que sufrieron en su familia cuando eran muy jóvenes. Pienso que quizás ya al final de sus días ni se acordara que existía prensa latina, ¿no? Pero en realidad fueron muchos, muchos años de desavenencias y que él estaba rotundamente negado a tener ningún tipo de contacto con la agencia. Como periodista, bueno, de muchos años de profesión en Cuba, que has trabajado en varios medios, sobre todo en prensa latina, pero también en su momento en Grama, etc. ¿Qué cambios estás apreciando en la prensa cubana en los últimos años y qué crees que hay que profundizar en estos cambios en el modelo de prensa? Bueno, Pepe, mira, los periodistas cubanos, y eso se ha visto a través de los diferentes congresos, consejos nacionales que tiene la Unión de Periodistas de Cuba, tenemos grandes preocupaciones. Yo creo que a pesar del llamamiento que hizo el presidente cubano, Raúl Castro, de que había que terminar con el secretismo, que todo se publicara, que todo se dijera, realmente no es así. Y no es así a veces innecesariamente. Innecesariamente porque te cierran las fuentes, que es uno de los graves problemas que tenemos, porque no se hacen trabajos de investigación profunda, que hay que hacerlo, que no se hacen, porque los periodistas durante muchísimos años hemos estado autocensurados porque sabíamos que hacer un trabajo de denuncia significaba que no iba a salir jamás. Entonces, ¿ahora qué pasa? Ahora yo veo que lo que yo voy observando ya desde fuera, un poco desde fuera a distancia, que es como mejor se puede ser objetivo. Hay un gran grupo de periodistas jóvenes, sobre todo jóvenes, que están tratando de hacer un periodismo que es el que el pueblo quiere, un periodismo más profundo, más investigativo, más revolucionario, en la medida que está diciendo la verdad. Se hacen, digamos, experimentos, como es, por ejemplo, la sección Cuba Dice de la televisión, que fue un experimento que cumplió su rol, que el pueblo hacía catarsis a través de ello, pero nosotros no podemos decir como periodistas que tenemos un respaldo de, digamos, del Consejo de Ministros en cuanto a que vaya un ministro, se le entreviste, profundice, diga, y no haya que esperar una Asamblea Nacional para que él rinda cuenta. Eso no se ve. En algunas provincias del interior, sobre todo las orientales, hay programas de radio donde van los primeros secretarios del partido y hablan y dialogan con la población y dicen esto va por aquí y esto va por allá y esto por el otro lado. Aquí, a nivel central, no lo conseguimos. De todas maneras, yo creo que lo más importante es el cambio de mentalidad que sí se está operando, sobre todo en los jóvenes. Yo soy profesora de técnicas periodísticas y, por ejemplo, ahora mismo acabo de hacer un diplomado y los jóvenes, los muchachos, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué no se dice esto? ¿y por qué no se dice el otro? ¿y por qué me censuran esta página? ¿y por qué me censuran esta otra? Y hay un espíritu de mayor combatividad en la juventud. Yo creo que teniendo en cuenta eso, el periodismo cubano tiene que tomar su camino. Su camino que es difícil, porque ya te digo, no es un problema de la dirección central, pero después detrás de la dirección central hay alguna manito agazapada que no deja que realmente se haga lo que se pretende y lo que se quiera hacer en el periodismo nacional. ¿Y qué papel están jugando las mujeres periodistas en este proceso? Nos decías que la mayor parte de los profesionales son mujeres, ¿no? Sí, la mayoría de los periodistas en estos momentos somos mujeres y se siguen formando en la universidad más mujeres que hombres. Entonces, mira, a pesar de todo, tú sabes lo que significa en un país pobre, subdesarrollado, donde las mujeres no tenemos las mayores comodidades para poder llevar una carrera a veces con niños y un periodismo. Yo creo que las mujeres periodistas se han puesto muy a la altura de lo que antes hacían los hombres y aquí no hay diferencia. Ya lo mismo hay una muchacha que es corresponsal de guerra, que hay una muchacha que está en Haití después del terremoto, que hay una muchacha que está metida en los surcos, que hay una muchacha... Es decir, no hay, digamos, ninguna diferenciación en cuanto a responsabilidades y creo que lo que prima es el talento. Y pienso que en estos momentos hay mujeres jóvenes muy, muy talentosas en el periodismo nacional. No te puedo decir que vean las cosas indiscutiblemente la tienen que ver desde un punto de vista femenino porque si no fueran hombres y tendrían una visión masculina de los problemas. No creo que tienen una visión profesional, muy profesional y son, eso sí, más inquisitivas que los hombres. Van más a la profundidad del problema y creo que eso es muy importante. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, unas comentaristas internacionales de rechupetes, buenísimas, bien informadas, bien documentadas, que explican muy bien al pueblo lo que está pasando en cualquier lugar, que hacen cosas de temas nacionales también, otras, que, bueno, pues ponen al pueblo realmente en la sintonía que el pueblo quiere escuchar. Por eso yo te digo que como mujer me siento más que satisfecha no solo de participar en la formación de muchos de ellos, sino que me doy cuenta de que quizás en un futuro no tan lejano las mujeres tengamos el mando de, digamos, las direcciones de los periódicos y de los medios aquí en Cuba, porque ya hay varias que los tienen y te digo que les ha ido muy bien y cuando se ve la mano femenina porque también la mano femenina es más organizada que la masculina. A mí no me cabe ninguna duda. Entonces se van encaminando las cosas como queremos los periodistas que se haga el periodismo en la actualidad. Bueno, pues hemos conversado con Lidice Valenzuela, una amiga, una gran periodista cubana y autora del libro Un paseo con Gabriel García Márquez editado por la editorial ubicada en Barcelona Icaria. Bueno, quien quiera adquirirlo que sepa que está en las librerías en la editorial Icaria. Bueno, pues muchísimas gracias Lidice. ¿Te da un chancecito? Sí, por supuesto. Bueno, pues a través de ti quiero mandarle un mensaje de mucho cariño a los lectores españoles. En definitiva, nosotros somos como casi que españoles. Yo, por ejemplo, mi abuelo soy basturiano y queremos mucho España y creo que con este libro los vamos a acercar un poquito a reconocernos más e incluso la huella de España en toda esta área caribeña por donde yo transité. Así que para los españoles un beso y ojalá que les guste el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!